En virtud de la marcha convocada para el día de mañana, por diferentes... ¡Sometido a la justicia a pesar de que ciertos actores de justicia, y me refiero a la fiscalía en particular... ...dados a la antena 5G, o sea, les funciona la voz, lo que pasa es que obviamente no disfrutan de los servicios del 5G. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!